PINHA 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 MA ONDO 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 No que se queden y luego me rueguen No a mi bebe porque prueba el tembleque Mueva el tapete sacude el almueble Pégale y pégale, sácale el candy Yo vengo a hacer lo que el no se atreve Mi hombre aburrido pegado a la tele Ni se da cuenta de lo que sucede I do what I want y lo que no puede Piña 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 pi A hondo, 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 piña piña piñata Vos que se queden y luego me rueguen, no es mi bebé porque pruebe el tembleque Mueve el tapete, sacude el almueble, pégale y pégale, sácale el candy Yo vengo a hacer lo que él no se atreve, mi hombre aburrido pegado a la tele Ni se da cuenta de lo que sucede, I do what I want y lo que no puede Piña 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 piñata Piña 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 piñata Piña 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 pi Ma hondo, ma hondo Ajo que se queden y luego me rueguen No a mi bebe porque pruebe el tembleque Mueve el tapete, sacude el almuebles Pégale y pégale, sacale el candy Yo vengo a hacer lo que él no se atreve Mi hombre aburrido pegado a la tele Ni se da cuenta de lo que sucede I do what I want y lo que no puede Yo que se quede ni luego me ruegue No es mi bebé porque prueba el tembleque Mueve el tapete, sacúdele al mueble Pégale y pégale, sácale el candy Yo vengo a hacer lo que él no se atreve Mi hombre aburrido pegado a la tele Ni se da cuenta de lo que sucede I do what I want y lo que no puede Piña, 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 piñata Piña, 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 piñata Piña, 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 piña piatas Mahono, mahono... Piña, 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 piña guiata Piña 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 pi Gracias.